Nos vamos a desplazar hasta la Ribera del Duero, donde el pasado sábado se celebró una nueva edición y ya van seis de la Vuelta Ciclista Junior de San Esteban de Gormaz. Fueron muchos los ciclistas que se congregaron a esta cita inevitable para aquellos amantes de la bici. Los mejores pudieron lucirse y los que no, como yo, bueno, pues disfrutaron de los paisajes, yo no me apunté, pero yo soy de los que se apunta, para disfrutar de los paisajes y de haber participado en un entorno tan envidiable como ese, como el de la Ribera del Duero. Vamos a verlo. El ciclismo ha vuelto a elegir a San Esteban de Gormaz como una de las etapas de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. En su segunda etapa de esta edición, los ciclistas, más de un centenar de todo el mundo, han recorrido 94 kilómetros entre esta vía y Langa de Duero. Una de las localidades embajadoras de esta Vuelta Junior a la Ribera del Duero es San Esteban de Gormaz y con su alcaldesa. Hola, estamos María Luisa, ¿cómo estás? Pues muy contentos de acoger una nueva edición de esta etapa de la Ribera. Y bueno, yo creo que después de mucho trabajo, por fin a disfrutar un deporte que es puro espectáculo, pero también mucho esfuerzo y mucha dedicación que hay detrás de todas estas pruebas y encantados de ser nuevamente meta de esta segunda etapa. ¿Cómo se ha preparado San Esteban de Gormaz para acoger a todos estos corredores que vienen de tantos países diferentes además? Pues como veis, con la coordinación, gracias evidentemente a todo el Consejo Regulador, que también es el que nos apoya en todo esto, a la propia Ruta del Vino y al Ayuntamiento de Aranda de Duero, sin su colaboración, esto sería impensable. Y bueno, pues en el momento que nos pidieron participación, ahí hemos estado desde el minuto uno. Y bien, yo creo que un trabajo coordinado en equipo, como precisamente es un poco los valores que transmite el ciclismo. Así que encantados. ¿Qué supone para San Esteban de Gormaz estar presente en esta Vuelta a la Ribera, en términos de turismo y publicidad? Yo creo fundamentalmente que son dos valores los que queremos transmitir. Una, que pertenecemos a esta gran denominación que se llama Ribera del Duero, que cohesionamos un territorio de forma más que evidente. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un deporte que yo creo que cuenta con mucho seguimiento. Y ya lo veis, la animación que hay, y año tras año es cada vez más el número de personas que se acercan para ir siguiendo esta ruta. Evidentemente, que sea esa proyección internacional, bueno, pues es también testigo de lo que está sucediendo con esta ruta y con esta ribera que tanta proyección tiene. Me imagino que alojamientos de la zona estén reservados desde hace bastante tiempo. No sé si se sabe cuánta gente ha venido y cómo está la ocupación. Sí, fundamentalmente toda la zona, evidentemente desde Aranda del Duero hasta Burgo de Osma, tiene una ocupación total gracias a este tipo de competiciones deportivas de primer nivel. El retorno económico, ya lo veis, la actividad en los bares, la hostelería, y bueno, pues evidentemente eso también es la otra connotación, nada desdeñable, pero volvemos a poner en valor que también vendemos nuestro patrimonio, nuestros paisajes y el producto del vino que evidentemente es lo que subyace a todo esto. Es decir, que vaya paisajes tenemos en esta etapa, ¿no? Sí, precioso, un recorrido increíble y eso también hay que ponerlo en valor para que la gente descubra toda esta comarca, que es increíble y bueno, prece, yo creo, para muchos que incluso viviendo aquí no han descubierto todavía esos parejes tan increíbles. 28 equipos de países de todo el mundo y más de un centenar de corredores han vuelto a pedalear a lo largo y ancho de la Ribera del Duero, Carlos, en esta Vuelta Ciclista a Junior, que recibe una vez más San Esteban de Gormaz, una de las etapas. ¿Qué tal ha ido lo primero esta etapa? Pues muy bien, ha habido escasos incidentes, no ha habido desgracias que lamentar, ha discurrido todo muy bien, muy competida la etapa. Ahora están entrando ya los últimos corredores que se han esforzado muchísimo hoy y sobre todo pues que ha habido bastante pelea, ha sido muy bonito, ha habido un corredor de la tierra de aquí de Castilla y León, del Recambios Callejo, de Aranda de Duero, que ha estado a punto de dar la sorpresa, pero creo que le han pillado en los últimos metros cuando ya estaba bajando del coche. Y bueno, la carrera está viva porque no hay un favorito claro, están los americanos, los canadienses, los belgas, que están un nivel así puntito por encima de los demás. Está Hot Tubes, ¿no?, que es un equipo de Estados Unidos que es el favorito, no sé si sigue siendo así. Bueno, venía como favorito a defender el título del año pasado, que ganaron todas las clasificaciones. De hecho, creo que este año siguen manteniendo la de la montaña, con Arden Smith, pero les han salido competidores muy duros, el Acrox Valen, que ganó ya tres años aquí, el Bairrada de Portugal, que tiene un equipazo fenomenal, y luego pues están los canadienses y los noruegos, que dan muchísima, muchísima guerra. Está preciosa, la verdad, la carrera. No hay un favorito claro, como otras ediciones, que era un paseo triunfal de algún equipo, pero este año está competido. Los 94 kilómetros entre Langa y San Esteban, ¿qué tal han ido? ¿Cuál ha sido, a lo mejor, el punto de mayor dificultad? ¿Y por qué se está distinguiendo entre las metas volantes y los sprints especiales? ¿Qué diferencia hay entre premiar a unos o a otros? Bueno, mira, la etapa ha sido dura, porque hemos subido varios puertos de montaña, nada más empezar hemos tenido uno, luego hemos tenido uno muy fuerte en la provincia de Segovia, porque hoy hemos pasado por tres provincias, es curioso. Burgo, Segovia y Soria, que es por donde más ha transcurrido la etapa. Entonces ha sido bonita, porque ha habido llanos, ha habido descensos, ha habido subidas fuertes. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, era de... ¿Los sprints especiales? Los sprints especiales. Pues mira, el diseñador de los recorridos, pues lo que busca muchas veces es mantener viva la carrera y dar oportunidad a corredores que sabemos que se van a quedar en la montaña, pues que sprinten, que tengan su momento de gloria también, y sobre todo para mantener viva la carrera, ¿no? Los sprints, mueve a todo el pelotón, una meta volante también, y aparte que le suponen puntos y bonificaciones para la clasificación general. Carlos, muchas gracias, que disfrutéis mucho de San Esteban de Gormaz. Gracias a vosotros, que aquí da gusto en San Esteban. Fernando y Óscar son dos ciclistas de San Esteban de Gormaz, que este año, por diversos problemas de salud, que no vamos aquí a enumerar porque tampoco queremos... Os habéis quedado con la espinita de no competir con vuestro equipo, con el club ciclista arandino, pero bueno, ¿qué tal habéis visto a vuestros compañeros? La verdad que muy bien, muy contentos por el rendimiento que han tenido, sobre todo Jorge García, que ha ido a escapado durante unos 20 kilómetros. Lo ha tenido muy cerca, pero al final no ha podido ser. Le han cogido a falta de 3 kilómetros, pero muy contento con el rendimiento. Oye, ¿qué tal este sería vuestro primer año compitiendo? ¿De cara al siguiente? ¿Cómo pensáis prepararos, Óscar? Sí, bueno, este año ha sido el primero para ir cogiendo, para ir familiarizándose con las competiciones, pero siempre toca trabajar y el próximo año seguro que se puede hacer mejor. Además, en casa, digo yo que os siente mejor correr, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo poder correr en casa, es un honor. La verdad que nos vamos a preparar muy bien para el año que viene y con muchas ganas y energía para todo. Vosotros que conocéis estas carreteras, ¿cuál es de lo que han hecho los compañeros? ¿Cuál es el punto más complicado? Sobre todo la bajada de Valdebacas del puerto por Aranda de Duero es complicada porque la carretera está en muy malas condiciones, encontramos que es medio camino y la verdad es que incita a que haya muchas caídas, pero este año no ha habido ninguna, así que muy bien. Bienvenido a San Esteban de Gormaz, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, me siento genial después de la victoria de hoy. Dice que está muy contento de estar con nosotros. ¿Cómo ha sido la competición para ti? La competición se empezó a hacer muy bien, yo estaba 7º y hoy gané, así que podría ser genial. Dice que la competición comenzó muy bien, que la etapa anterior comenzó 7º y que de momento ha ido muy bien. ¿Qué es lo mejor de ti para estar en la competición con el resto de ciclistas? Dice que lo mejor es estar con el resto de compañeros de equipo por lo bien que lo han hecho. Lian, te veremos el próximo año, aquí en San Esteban de Gormaz, te veremos el año que viene. Espero que te guste, me guste la carrera de nuevo aquí. Dice que espera que sí, que espera que vernos todos aquí el año que viene. Muchas gracias. ¡Gracias!